¿Todavía crees que los ductos son elementos que se dimensionan con un ductulador y se garantiza la cantidad de aire que va a circular por ellos? Te voy a mostrar cómo debes ir entendiendo los ductos. Si eres un apasionado del diseño HVAC para calefacción, ventilación y aire acondicionado y te gusta aplicar ingeniería para encontrar soluciones acogidas a toda la normatividad, Arrey, este podcast es para ti. Mi nombre es Rolando Torrado y seré tu facilitador en el camino del entendimiento de las buenas prácticas de diseño con esto que se llama Diseñando HVAC con Rolando. Hola, hola, apreciados HVACeros. Es para mí un honor poder estar de nuevo con ustedes en este episodio número 6 de Diseñando HVAC con Rolando. Hoy vamos a tocar unas fibras de algo que es vital para los sistemas de aire acondicionado, los ductos. Mira, te voy a pedir algo. Sígueme por favor en Instagram, en Facebook, en TikTok y en LinkedIn como Rolando Torrado HVAC que ahí estoy montando todos los días mucha información del diseño HVAC. Y busca este podcast en Spotify y en mi canal de YouTube que es Rolando Torrado. Así que vamos a iniciar. Tenemos que entender algo. La forma de generar las condiciones de confort en cualquier lugar, en cualquier diseño, en cualquier proyecto es moviendo aire y ese aire hay que tomarlo del espacio, tratarlo en la unidad manejadora y regresarlo al espacio. O sea, nosotros siempre estamos moviendo aire y adivina qué. ¿Cuál es el elemento que definitivamente genera el camino, la vía, el espacio, el medio para que ese aire se mueva? El ducto y lo estamos mal obrando. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ductos y los diseñamos supuestamente con los métodos normales de igual fricción, de velocidad constante, de plenum extendido, del método T, de recuperación estática y lo dejamos ahí, el diseño no está balanceado. ¿Adivina qué? Cuando montes vas a tener espacios que tienen mucho aire y espacios que tienen muy poco aire generando disconfort porque los espacios con demasiado aire van a estar muy fríos, pueden tener ruidos y van a generar disconfort. Y los espacios que no tienen aire, pues también van a generar disconfort por altas temperaturas. Los ductos que vas a generar en ese tipo de dimensionamiento generalmente pueden ser demasiado grandes o demasiado pequeños y eso te va a impactar porque esos métodos que son de dimensionamiento no te permiten moverte como un diseñador por si puedes generar un ducto más grande o si definitivamente debes generar un ducto más pequeño. Y si lo generas más pequeño, juegas con la suerte, juegas con la probabilidad y ya no sabes si el sistema va a funcionar. La poca o nula posibilidad que tú tienes al utilizar estos métodos de cambiar las dimensiones de los ductos es monstruosa porque lo único que tú dices es me dio un ducto de 20 por 14. Multiplicas, hallas el área transversal y lo que cambias es la dimensión, lo pones un poco más chico y lo anchas más o lo pones más alto y lo angostas. Pero nunca puedes decir, mire, 20 por 14 funciona, pero en la eventualidad que tenga que bajarme a 14 por 10 también me va a funcionar, lo único que necesito es un ventilador de pronto con un poco más de presión estática. Todo eso es lo que tú juegas cuando haces un buen diseño. Los ductos ocupan gran parte del cielo raso cuando yo no selecciono mis difusores y cuando no hago un diseño adecuado porque mando ductos por todas partes y eso va a impactar la parte arquitectónica del proyecto. Pero lo que es peor aún va a impactar de forma muy fuerte las finanzas del proyecto porque vas a perder dinero, vas a gastar más materiales, vas a gastar más mano de obra y tú no te das cuenta de eso. El problema gigante que hay en el mercado cuando hablamos de ductos es que las personas, los ingenieros, los encargados de compras y de diseño no alcanzan a percibir que todos los días salen materiales nuevos, pero cuando sale un material nuevo sale el método de construcción de ese material porque lo que buscan los fabricantes es reducir el desperdicio. Escucha esto, reducir el desperdicio. Si tú miras, la construcción en lámina galvanizada tiene mucho desperdicio por su forma de corte, por su forma de doblez, por todo, se está generando desperdicio en grandes cantidades que a veces no se cobra, a veces al momento de calcular los análisis de precios unitarios de esos materiales no se tiene en cuenta todo ese desperdicio. Entonces vino la fibra de vidrio y sacaron el método del tramo recto que se basa en construir únicamente tramos rectos y con las cuchillas que tienen un costo relativamente alto, uno hace unos cortes y sin desperdiciar nada hace codos, hace reducciones, hace transiciones, hace todas las figuras, pero partiendo de un ducto recto. Entonces van reduciendo la pérdida de materiales. Es más, luego vino el tema del polisocianurato y el polisocianurato hizo algo muy chévere, hizo láminas de 3 metros de larga para que los ductos fueran de 3 metros y la gente los corta por el lado de 1.20, se está perdiendo eso. El polisocianurato tiene unas cuchillas de corte mucho más costosas que las de fibra de vidrio, pero tienen un método, por ejemplo, Kingspan, que llaman las dimensiones recomendadas y ellos le dan a uno las dimensiones en las cuales uno tiene que diseñar los ductos para no desperdiciar materiales. Es más, tú envías el proyecto a Kingspan y Kingspan te da un despiece total de todo lo que tienes que hacer y te dice cuánta cantidad vas a gastar y el desperdicio se reduce al máximo. Esa es la idea de utilizar nuevos materiales, no que se facilite, porque yo he visto que como a los ducteros se les paga por metro cuadrado, o sea, por lámina cortada, ellos echan mucha lámina a la bolsa porque empiezan a desperdiciarla y estos métodos lo que buscan es eso. No conocer la normatividad de los estándares de construcción para cada material, pues genera primero problemas de desperdicio de material, como ya lo vimos, y segundo problemas de operación y de construcción. Cuando tú montas los ductos se pueden explotar, no quedan bien soportados, no quedan bien pegados y se dañan. Y si no se usan esos estándares, pues ten la plena seguridad que tu proyecto tiene más alta probabilidad de fallar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para resolver todos estos problemas? Pues lo primero que tenemos que entender es que un sistema de ductos, cuando yo lo diseño, yo tengo que pensar en los costos de instalación, que son los costos del propietario, porque es el que paga, y los costos míos como contratista de montaje, porque soy el que compro los materiales, y los costos de operación que van netos, que van full contra el propietario. Entonces, mira, en los costos de construcción yo debo analizar qué materiales se van a gastar, cuál está más económico y cuál sirve más para el proyecto. El método de construcción, cuando yo hago un diseño y hago un plano, en ese plano yo plasmo cómo va a quedar la construcción de cada uno de los accesorios y de cada uno de los ductos, y hago detalles de cómo van a ser para reducir la cantidad de materiales que se va a utilizar. Yo tengo que buscar que el sistema de ductos sea el más económico, o sea, el más pequeño posible. El problema de diseñar o de hacer proyectos con el método de igual fricción, velocidad constante, etcétera, etcétera, te da un sistema de ductos y se acabó. Ese es el sistema de ductos. Cuando tú diseñas, tú empiezas a reducir el sistema de ductos lo más pequeño posible, empiezas a dejar los difusores más cerca al ducto, que no entren hasta el centro, que se utilicen la menos cantidad de difusores, porque tu sistema de ductos debe ser el más económico para reducir los costos de construcción. Tienes que analizar la selección del ventilador para que el ventilador también sea el más pequeño posible y tienes que tener en cuenta las consideraciones acústicas. Ahora, para los costos de operación, pues tú tienes que tener en cuenta el layout del sistema de ductos. El layout es el dibujo a líneas de por donde tú, como diseñador, decides que ese sistema vaya. Tienes que calcular las pérdidas de presión, porque entre más pérdidas de presión hayan, más grande es el ventilador, más grande es el motor y, por ende, mayor consumo energético vamos a tener. Las fugas en el sistema. Si tú no haces un sellado de forma adecuada, como lo mencionan todos los estándares de lámina galvanizada, de fibra de vidrio y de polisocianurato, pues vas a tener fugas en el cielo raso y el sistema va a trabajar más enfriando menos, porque el aire frío se va a perder en el cielo raso y no va a enfriar. La transferencia de calor en el ducto, tú tienes que analizar si con los aislamientos que el ducto trae por defecto para lámina de fibra de vidrio y para polisocianurato son suficientes o tienes que utilizar una aislación superior, porque si el aire se calienta por el ducto, tú debes generar mayor caudal de aire. Y aquí te voy a dar un caso interesante. Cuando utilizamos lámina galvanizada, muchas veces utilizamos lámina sin aislamiento, sin duct wrap o sin un duct liner que sea interno o externo, pero el tener el ducto descubierto te va a generar calentamiento del aire porque yo selecciono a qué temperatura va a salir el aire de mi máquina y si el ducto está sin aislamiento, por ejemplo, le escogí 52 grados Fahrenheit a la salida. Puede que como el ambiente está 76, 77, el aire llegue al difusor con 54, 56, 57 Fahrenheit y no va a generar el grado de confort que tú escogiste. Entonces, ten mucho cuidado con los ductos que están sin aislamiento metálicos en el espacio. El otro punto delicado es el TAP. T de tetero, A de avión, B de bueno. Testing, adjusting and balancing. Esto es que yo, desde que hago mi diseño, tengo que proyectar el balanceo de ese diseño. Así que, ¿cómo controlo costos? Pues los costos se controlan utilizando la menor cantidad de accesorios posible porque los accesorios son muy costosos. Recuerda que hacer un codo te puede generar a ti en mano de obra el tiempo que podrías montar 5, 6, 8 o 10 metros de ductería. El desperdicio de material es muy fuerte en un codo. Los sellos, utilización de sellos adecuados, lo que te mande la norma. Cuando yo utilizo plenum extendido, o sea, tengo un ducto del mismo tamaño, lo más largo posible, simplemente estoy haciendo uniones. Cuando yo empiezo a reducir cada ratico el ducto, pues tengo que hacer reducciones y se va a generar mayor consumo de materiales. Las salidas de los runouts. Primero, te voy a retroceder un poco el cassette. Un trunk es lo que nosotros llamamos un ducto principal. Es un ducto que no termina en difusor o rejilla. Un runout es lo que nosotros llamamos ramal o un ducto que se desprende del ducto principal y termina en difusor o rejilla. Se recomienda que las salidas de los runouts con respecto a los ductos principales sean a 45 grados para disminuir las pérdidas. Las velocidades en el runout debes tratar de mantenerlas entre el 55 y el 90% de la velocidad del trunk del que se desprende. ¿Qué quiere decir esto? Si yo traigo mil pies por minuto en el ducto principal, cuando hago un runout, yo tengo que tratar de tener una velocidad de entre 550 y 900 pies por minuto para que el choque de diferencial de velocidad no me genere una pérdida de presión demasiado alto. Debo colocar obligatoriamente un damper de balanceo en cada inicio del runout. Recuerden, yo voy generalmente con un ducto principal, con un trunk, hago la salida runout que ojalá sea a 45 grados y después de ese zapato tengo que colocar un damper de balanceo. Y mientras se pueda, deben utilizar ductos circulares, que es el mejor ducto que puede haber en cuanto a costos de instalación, en cuanto a costos de operación y en cuanto a costos de energía, porque es el que menos presión resiste. Ahora, cuando tú entiendes que un ducto es un sistema de energía, escucha esto, un ducto es un sistema de energía donde se combinan varias energías y la principal energía que se combina es la presión total. Y esa presión total se divide entre la presión de velocidad que depende única y exclusivamente de la velocidad que hay en el ducto y la presión estática que es la que está disponible en el ducto. ¿Qué es la presión estática disponible? Es la que hace que el ducto se sople o la que hace que el ducto se implosione o se succione hacia adentro. Esta presión estática disponible, escucha lo que te voy a decir porque a veces no se cree, el suministro generalmente es positiva, pero depende de mi diseño, yo puedo tener algunos tramos en ductería de suministro que tienen presión estática negativa. Ojo con eso, o sea, puedo tener ductos en suministro que se pueden implosionar, que se pueden chupar, digámoslo así. Va a tener presión estática negativa. Cuando yo los perforo, en vez de salir aire, va a entrar estando en suministro, al igual que en retorno. En retorno, generalmente, la presión estática disponible es negativa. Muy pocos casos, y bueno, no he visto el primero, que la presión estática pueda llegar a ser positiva en retorno, pero también podría ser algo posible. ¿Ok? Entonces, mira, la presión total es la misma hasta cada run out, o sea, hasta cada difusor, sea difusor o sea rejilla de retorno. La presión total siempre decrece en la dirección del flujo. Y escucha esto, la presión estática y la presión de velocidad son intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo disminuyo la velocidad en el ducto, o sea, hago un ducto más grande, disminuyo la presión de velocidad porque es proporcional a la velocidad. La presión de velocidad es proporcional a la velocidad en el ducto. Si yo disminuyo la presión de velocidad, aumento la presión estática porque la presión total es constante en ese tramo del ducto. Entonces, debes tener en cuenta algo. La presión estática disponible se da en todas las direcciones dentro del ducto. Hacia arriba, hacia abajo, hacia frente, hacia atrás, hacia todas partes. La presión de velocidad es única y exclusivamente en la dirección de la velocidad. Y la presión total es la suma de la presión de velocidad más la presión estática. Si la presión estática disponible es negativa, la presión de velocidad siempre, siempre es positiva. Ten en cuenta eso. Vamos a revisar muy rápidamente cómo se clasifican los ductos metálicos según es magna. Nosotros tenemos una primera clasificación que es por clase de presión. Y eso depende. La presión estática disponible es la que yo tengo en cada tramo del ducto. Y yo tengo que calcularla en el próximo episodio. Lo vamos a revisar o en el siguiente episodio que yo tengo que saber cada tramo qué presión estática disponible tiene. De pulgada y media, de 1,5, de 1,3, de 1,2, de 2,1, de 0,75, la presión estática disponible que sea. Y eso me da la clasificación por presión de los ductos, que son 2, 4, 6, 7 clasificaciones. presión de media, presión de 1, presión de 2, presión de 3, presión de 4, presión de 6 y presión de 10. Esas son las clasificaciones por presión. ¿De acuerdo? Entonces, la presión de 3, ¿cuál es? Todo ducto que tenga una presión estática disponible entre 2,01 y 3. Presión estática, 6. Todo ducto que tenga una presión estática disponible entre 4,01 y 6. Y presión, clasificación de presión de 10, todo ducto que tenga una presión estática disponible entre 6,01 y 10. Ahora, hay otra clasificación que yo tengo que tener en cuenta y es que yo puedo utilizar en presión positiva cualquier clasificación de presión, pero en negativa solo puedo utilizar ductos hasta clasificación 3 en presión negativa. Ojo con eso. 4, 6 y 10 no pueden existir en presión negativa porque no tenemos con esmagna ningún tipo de material ni refuerzos que eviten que el ducto se implosione. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, viene una clasificación por sellado en ductos metálicos. Recuerden, estoy hablando de ductos metálicos en estos momentos. La clasificación de sellado es la C para clase de presión desde media hasta dos pulgadas, o sea, media, una y dos, yo lo sello con tipo C. ¿Qué es la clasificación C? Colocar un empaque en la unión de dos ductos. La clasificación B, ¿cuál es? Se utiliza cuando la presión es de clase 3 y esa es que en la unión coloco un empaque y en la unión longitudinal del ducto también coloco un empaque y ya la clasificación A se da con 4, 6 y 10 que es exactamente igual. Le hago sellamiento a la unión del ducto, le hago sellamiento a la unión longitudinal del ducto y cualquier perforación que yo haga en el ducto debo sellarla. Entonces, esas son las clasificaciones que tenemos por clase de presión, por si es presión negativa, presión positiva, por el tipo de sellado y viene la última clasificación que es por la velocidad máxima que yo puedo utilizar. Para los ductos de media yo puedo utilizar hasta 2,000. Para los ductos de 1 y 2 en clase de presión puedo utilizar hasta 2,500 pies por minuto y para los ductos clase 3 y clase 4 puedo utilizar hasta 4,000. Ya el 6 y 10 pues sí como los especificen el constructor. Entonces, nosotros tenemos algo que son los métodos de dimensionamiento. Esos métodos son igual fricción, velocidad constante, pleno extendido, método T, reducción de velocidad y presión total. También tenemos recuperación estática pero son métodos de dimensionamiento para que tú le des la primera dimensión al sistema. Luego viene el diseño y ese diseño lo vamos a ver más adelante. Así que el método que tú quieras lo puedes utilizar para empezar la iteración del diseño pero no puedes decir que diseñaste porque ductulaste los ductos, simplemente les diste dimensión. Así que vamos a hacer el resumen de lo que vimos en este episodio. Primero, los ductos no son tarros, no son elementos que llevan aire a donde nosotros queremos y llevan la cantidad que nosotros pensamos. Segundo, cada tramo de ducto se debe analizar como una fuente de energía compuesta que va a permitir o no permitir el paso de la cantidad que yo necesito que pase por ahí de aire. Tercero, el diseño se basa en controlar o mantener dentro del presupuesto los costos de construcción y los costos de operación de ese sistema. Cuarto, la presión total que tenemos en cada uno de los tramos de ducto se compone de presión estática disponible y de presión de velocidad. Quinto, la presión de velocidad es directamente proporcional a la velocidad y la encontramos en tabla o la hallamos con fórmula en Google, conseguimos la fórmula y simplemente metemos el valor de velocidad y ya nos da la presión de velocidad. Sexto, el desarrollo de materiales nuevos para la ductería va encaminado única y exclusivamente a reducir las pérdidas de desperdicios que generalmente tienen que tender a cero pero es imposible. Entonces, se recomienda que sea máximo un 5 o un 10% de desperdicio y se contempla como un muy buen resultado. También, los nuevos materiales tienen propiedades térmicas, acústicas, pero lo que buscan es que sacan un material y sacan el método de construcción. No manejar un diseño de ductos te obliga a tener ductos donde solo cambias el área transversal y no cambias la dimensión o el tamaño de los ductos. Octavo, depende del material que yo seleccione para mi diseño cómo se va a construir. Si yo hago un diseño para polisocianurato no puedo construirlo o no debo construirlo en lámina galvanizada. Si hago un diseño en lámina galvanizada no debo construirlo en fibra de vidrio porque yo tengo que hacer el detalle de cada accesorio y tengo que pintar el accesorio como manda el método o el estándar de cada uno de los materiales y los costos se controlan con el método de dimensionamiento del material la cantidad de accesorios el dibujo de los ductos etcétera 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 así que si este episodio te gustó pues te invito a que le des like a que le des 5 estrellitas si estás en Spotify si estás en YouTube suscríbete a nuestro canal de YouTube Rolando Torrado o suscríbete a este podcast en Spotify diseñando a Cheva con Rolando y sígueme en redes en Instagram en TikTok en Facebook donde me ubicas como Rolando Torrado a Cheva en este mundo del diseño mira en la descripción de este episodio te dejo un link donde encontrarás un test con 15 preguntas que va a medir cómo está tu conceptualización de aire acondicionado por favor respóndela que lo voy a calificar y te devolveré pues no soy muy rápido para eso pero te lo devolveré con algunos comentarios así que nos vemos en el próximo episodio recuerda estás en Diseñando a Cheva con Rolando ¡Chao!